Yo estaba en penúltimo año de universidad, estaba saliendo un par de proyectos que tuvieron un poquito de problemas y como que me movieron un poco el piso, ya no tenía claro muy bien cuáles eran mis motivaciones, qué es lo que me movía a mí para hacer proyectos y cabal me contaron de este programa y yo quedé enamorado, que es más o menos una brújula de para dónde va tu vida, qué proyectos tomar, qué proyectos no tomar. NGA ha tenido un impacto tremendo en mi vida, por todas las lecturas, por todos los cuestionamientos que me ha realizado. Mi vida ha sido diferente, de temas desde la felicidad, qué es lo que me mueve, qué me llena, básicamente. Yo antes del programa miraba el éxito como algo material, como una meta que alcanzar cuando el éxito y la felicidad de veras es disfrutar del camino, haciendo las cosas bien, con valores y transformando personas. Recomendaría NGA a cualquiera que quiere tener un norte en la vida, cualquiera que tiene ganas de comerse al mundo, cualquiera que quiere tener proyectos personales pero no sabe cómo empezar o no sabe si está empezando por las razones correctas.